La música del inframundo de la salsa Vampiro En el laberinto de la duda me tienes tú Ya no sé qué hacer para que entiendas que termino Me ha puesto a nadar contra la corriente Tu incomprensión ¿Qué más puedo hacer para que veas que fue un error? Habernos conocido y jurarnos falso amor Ese bendito amor que mi vida cambió Y dejó herido mi corazón Maldigo yo la hora en que supe de ti Desde entonces no soy feliz Cali Ahí acorralado y confundido me encuentro hoy Porque ya no sé cuál es el camino por donde voy Inútil será buscar en ti la comprensión Yo creo que es mejor cerrar con llaves mi corazón Y tirarlas al mar Para que nadie las pueda hallar Padre ritmo que estás en la salsa Salsificado sea tu nombre Al fondo del mar Para que nadie las pueda hallar Ni el más grande pirata las va a encontrar Porque estarán en el fondo del mar Tú partiste en dos El historial de mi existir Antes de tu amor Yo fui dichoso y muy feliz Pero de pronto Apareciste nube gris Para nublar Todo lo bello que había en mí Hasta mi vida encerrar En un laberinto sin fin De donde no he podido salir Desde ese día en que te conocí Maldigo yo la hora en que supe de ti Desde entonces no soy feliz Ese bendito amor que en mi vida cambió Y dejó herido mi corazón Maldigo yo la hora en que supe de ti Y desde entonces no soy feliz DJ Vampiro DJ Vampiro X parole X Y Teacher X X Gracias.